Hola, buenos días. Estamos aquí para enseñaros cuántos son más buenos en una botella. Los materiales son una botella lista, agua y colorante azul para dar el color blanco. Otros materiales son piedra, con gel y animales de colores. Y por último, pegatinas, aceite de bebé y un embudo. El primer paso es echar el agua en la botella. Después echamos tres botellas de color blanco. Una, dos y tres. Y ahora miramos. Y así. Ahora echamos piedras. Ahora echamos algunas conchas. Y una cuanta peregrilla. Cerramos con la botella. Ahora, ahorita. Echamos el aceite. Y el agua en la botella. Cerramos con la botella. Y ahora cerramos. Cerramos con la botella. Abogamos. Cortamos. Y entonces vamos para ti. Salvanos un poquito. Salvanos. December 31. Y así ha quedado nuestro perjeto. ¡Gracias!